¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. Ay, perdón, no me puedo mover porque hice ejercicio. Hoy estoy súper emocionada porque nuestros amigos de William Lawson nos mandaron... Es una tote bag súper padre, o sea, combina perfecto con mi estilo. Y hay más adentro. Oh, viene con unas instrucciones para poder ganarse un viaje a Escocia. Lo vamos a hacer claramente porque me quiero ganar un viaje. Un pin hermoso, o sea, no sé si lo alcanzan a ver, pero es que con estas uñas no se puede enseñar. ¿Se lo ven? ¡Está divino! Es una mini botellita. Ya me lo quiero poner. Perfecto, ya quedó. Pero hay más, hay más. Es una botella de edición limitada inspirada en Escocia. ¡Ay, está padrísimo! Oigan, ¿trae algo para escanear? Ah, ya entendí. Es para esto. ¡Para ganarse el viaje! Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer al final. Porque vamos a preparar unos tragos, obviamente. Pero antes, un anuncio de Moni Sobria. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Si toma no maneje, todo con medida. A nuestra primer bebida la llamaré Escocia, mi amor, porque yo ya estoy manifestando que nos vamos a ir a Escocia. No, no es cierto, no sé cómo ponerle, pero bueno. Vamos a necesitar hielos, jugo de manzana, yo la verdad lo compré. Si lo quieren hacer, adelante. Una vara de canela, un encendedor, antorcha o lo que tengan. Y obviamente nuestro whisky edición limitada. Bueno, el whisky no es edición limitada, es la botella, pero bueno. Vamos a partir nuestra canela, si es que puedo. Vamos a prenderla y la agregamos a nuestro shaker con hielo. La otra, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a poner el vaso. ¡Listo! Vamos a agregar whisky. Un poquito de sabor. Un poco de jugo de manzana. Lleva agua mineral. Bueno, tapamos y agitamos hasta que se enfríe. Esto cuesta más trabajo, estando cansada. Agregamos un hielo a nuestro vaso tan bonito. Vaciamos nuestra mezcla con ayuda de un colador por aquello de la canela. Y terminamos con un poco de agua mineral. Y decoramos con nuestra canela. Más fuego porque puedo. Creo que soy medio piromaniaca. Pero bueno. Puedes decorar también con una rodajita de manzana. Y listo, tenemos nuestro viaje a Escocia. Nuestra siguiente bebida es más tropicalona. Se llama Lawson's and Berries. Vamos a necesitar crema de coco, moras. Yo voy a usar estas que estaban congeladas y descongelé, pero puedes usar frescas. No sé si a esto se le considera hoja o como se le llama, pero bueno. Romero. Obviamente nuestro William Lawson's. Y licor de granada o puede ser de cerezas. Vamos a agregar las moras a nuestro shaker. Y las vamos a macerar, moler, machacar, como le quieras llamar. Agregamos hielo y un poco de limón. Se me olvidó que íbamos a necesitar también limón. Hoy ando medio distraída. Lo siento. Pero literal un poquito. Agregamos nuestro whisky. Un poquito de sabor. Un poco de nuestro licor de granada. Y un poco de crema de coco. Tapamos y agitamos hasta que se enfríe. Mientras tanto vamos a hacer lo mismo que con el de manzana, pero esta vez con romero. Vamos a quemar un poco y poner nuestro vaso para que se quede el aroma. Si gustas lo puedes colar, pero a mí me gusta así. Y también puedes agregar un poco de agua mineral. Vamos a decorar con nuestra ramita de romero. Igual la vamos a ahumar un poco. También puedes decorar con una varita de moras. Y listo, tenemos nuestro Lawson's Berry. Nuestra última bebida es una especie de negroni. Le vamos a llamar Willini. No sé, hoy estoy muy mala con los nombres. Lawson's Negroni. Se queda. Vamos a necesitar Campari. Nuestro William Lawson's. Una naranja para decorar. Jugo de granada. Hielos y agua mineral. En nuestro shaker con yellow le vamos a agregar whisky. Un poquito de sabor. Campari, un poquito. Este es a su gusto. La verdad es un poco amargo, entonces yo no le pongo mucho, pero si te gusta, pues está adelante como quieras. Agregamos jugo de granada. Y vamos a agitar. Vamos a utilizar una cáscara de naranja. A mí como que esto de la pelada nunca se me da. Bueno, aparte de que ya está bien vieja mi pobre naranja. Se logró. Ok. Esto lo vi en algún lugar. A ver si me sale. Cortamos aquí. Para que quede como recto. No estamos. Así. Y así. Soy pésima con esto. No quedó tan mal. Y me faltó abrir aquí. Agregamos nuestra mezcla a un vaso con hielo. Lo vamos a hacer así porque no se abre. Terminamos con un poco de agua mineral. Decoramos con nuestra cáscara de naranja. Y listo. Tenemos nuestro Lawson's Negroni. Sigue sin gustarme. Tal vez se lo cambie. Y con eso terminamos. Este fue el de Campari con jugo de granada. Este es de moras y coco. Y el de manzana canela. Si les gustó mi video. Por favor denle like. Y suscríbanse a mi canal. Recuerden seguirme en redes sociales. Y los espero el próximo video. Con más recetas. Quédense al final. Porque vamos a descubrir. Cómo llegar a Escocia. Con William Lawson. En fin. Lo que más me intriga de esto. Es que en la botella. Hermosa. Preciosa. Y la edición especial. Dice. Escaneame. Así es que. Lo vamos a hacer. Vamos a escanear. Perdón si veo acá. Pero es que estoy en mi cámara. Y si no. No me veo. ¿Pero qué? A ver. Escaneamos. Me siento bien señora. Yo así de escaneando. Este. Comienza el viaje. Permitir. Sí. Permitir. Permitir. Permitir también. Permitir. Y yo. Permitir a todo. Que me roben mis datos. Sí, sí, sí. Permitir. ¿Tienes una botella? Obvio tengo una botella. Sí. Tengo botella. Apunta a tu botella y espera. Jugar. Reserva el rompecabezas. Obten la oportunidad. Rompecabezas. Rompecabezas. Soy pésima haciendo rompecabezas. ¿A quién se le ocurrió? Rompecabezas. Rompecabezas. Dios. No. Necesito irme. Toma la foto de tu pasaporte. Toma la foto de tu pasaporte para seguir adelante. ¿Ok? ¿Cuál es la foto? Guarda tu pasaporte y continúa para saber más. Uno. Guardar foto. Dos. Comenzar. Sube tu foto para tu pasaporte y continúa para saber más. Regístrate. Bueno, esto ya lo puedo hacer sin ustedes, amigos. Pero está padre la botella y está padre la dinámica. Así es que si quieren, haganla. Pero lo que sí tienen que hacer son mis tragos. Los estoy vigilando, ¿eh? Síganme para más recomendaciones. Bye. Chau. 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 Chau.